le dije que que tenía un plan tú me entiendes la dictadura pensará qué plan tranquilo mijo que si hubiera un plan de algo extraño seguro que por aquí no le iba a decir oíste sin ver clarias chivas tiente sin ver tenga por aquí no le iba a decir sin ver chichar escucha esto tengo un plan que le dije que le iba a decir bueno tenemos que tener un poco más de conciencia y adquirir más conciencia política tanto fuera como dentro tenemos que seguir diciéndole a la persona la verdad y que la gente en Cuba fundamentalmente tome más conciencia de su realidad en vez de hacer que la gente vayan a la coda a la cola tan languideciendo allí es que la gente tome la dirección correcta a donde tiene que hacer sus exigencias ante tanta carestía el pueblo cubano tiene ya que entender su realidad y saberse defender no dejarse la aplicación y tenemos que en eso ser un poco más objetivo más objetivo más objetivo ya no podemos estar en la calle que abajo de la dictadura que no está dando golpes que no está insistiendo la caza no, 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 no ellos tienen que pasar a otra cosa hay que frustrarlo por otras cosas tú me entiendes el pueblo tiene que ver su realidad porque siempre estamos viendo las mismas personas que están cogiendo los mismos golpes de siempre y va a seguir el cerco político ese y dictatorial y de la seguridad del Estado alrededor de la casa de la gente todo eso va a seguir mientras el ciudadano cubano no tome y adquiera una conciencia objetiva a mirar quien es el culpable real decirle mira no es así mira el culpable allí pero ya hay que decirle a la gente ya ponerle los discursos a eso que Canel hizo y ponérselo y decirle qué dice aquí qué está diciendo él ahí con esas palabras que tú interpretas que no son capaces qué dice este otro aquí que no han sido capaces qué dijeron anteriormente que eran capaces qué te dicen ahora a la cara que no son capaces y te siguen diciendo que eso quiénes son los culpables es el imperialismo o son ellos tú veras que la gente le va a decir son ellos no es el imperialismo porque los verdaderos imperialistas son ellos aparte todo el mundo lo sabe el cubano está consciente el cubano que tiene es pavor moverse a veces yo digo y para qué yo digo esta cosa si la gente lo sabe quién es del problema chicos es que ustedes lo saben quién es del problema es que yo no tengo ni ese plan ya ni decírselo con tomar conciencia con ustedes mismos ay no chicos otra vez más que yo se lo diga pero si ustedes no se han concientizado con ustedes porque ustedes no quieren ay ahorita ay chicos tú estás pensando mucho porque esta gente tan clara tú me entiendes tranquilo entonces yo me voy a romper el coco por ti para que tú tomes una conciencia la cual ya tú tienes porque tú lo estás viviendo pero Aristein déjame tranquilo por favor te lo pido por aquí estoy hablando cosas serianas bueno vas a venir con esa hora ¿me entiendes brother? sí porque tengo que hablar con mi conciencia porque mi conciencia era que se llama Aristein yo me llamo Ari tú eres Daddy y ella Tein y es terrible yo me llamo Ari y ella se llama Tei pero me deja tranquilo chico oye me tienes loco cálmate 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 deja pensar déjame 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 dirigirme por favor no me interrumpa bueno pues ya no me chucho a mí mismo ustedes saben que yo soy así tú sabes que eso es tu verdad que tú esperas yo no sé que más tienes que concientizarte y tomar como objetivo a lo cansante de tu situación de hambruna estomacal esa parte de libertad y esas empresas que nunca prosperan la revolución como hacen empresas y ninguna produce nada ninguna produce nada para el pueblo bueno chicos mira que hay bipimes oye que están con bombos y platillos con las bipimes con las empresas bipines mi empresa es estos pibos que producen pintura yeso y otros productos y te le dan como logro y no hay ni tubo de la nueva innovación de tubo esa que sacaron ahora hace poco que fuera ya desde que te dieron la noticia para que se hubiese producido ya oye unas 70 mil toneladas porque ustedes son megalómanes en la producción tú me entiendes señores a la verdad no se rían coño no se rían porque ustedes saben que ellos son ellos son tú sabes muchachos ellos te dan producciones anuales que en los países capitalistas ahí oye ahí si viven los cuatro chiflados del partido comunista esos esos si son los verdaderos chiflados esos si están locos de remate esa gente y yo con un plan con los con los desplanificados esos que aburren así mismo es hay que meterle un gato con las uñas limando así es que tenerle a ustedes un gatito así negro así con las limándose las uñas esperando ustedes así estoy yo te voy a dar por donde te duele muchachos tranquilos y ustedes cada vez está llegando enero a mí mi hermanita te quiero sé que estás por aquí porque veo tu sellito por aquí mi hermanita te quiero mucho saludos a tu esposo Rolly saludos mi hermano ya he sido hay que matar esa rata seguro hay que cogerlo te quiero mucho mi hermanita quiero mucho mi hija que yo te bendiga siempre oye hay que cogerle oye esa gente hay que cogerlo como a rata hay que soltarle su gato eh tú sabes cómo es eso y si el gato no puede pues ya tú sabes sus mangostas ratoneras que también cazan ratas o su víbora si yo ando como víbora devorando ratas porque a mí ellos no me engañan con esa maña maraña de la maraña que engaña la mentira es una plaga como cucaracha canel aguanta todavía no te mentiras en el edificio no te mentira en el edificio que te vas a reventar déjame quitar primero los colchones para que ese golpe yo no te lo hago a montiguar no eso te ha advertido eso lo advertí ustedes que ustedes si no se ponían para la cosa iban tú sabes mira viste se estrellaron el hidden band 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 ahí van ellos a estrellarse contra la pared ahora en enero en enero canel en el baby cumpleaños canel tú sabes como es la cosa ay padre dime cuando en enero a que hora empieza en londres en la corte no me dejen fuera déjeme llegar con la cadencia para que canel sienta y la dictadura como que se le pega el flow allí a golpe de protesta abajo la dictadura canel se van porque se van como ustedes no tienen que pagar por moroso londres londres lo va a bloquear lo ven va a pagar todo su banco en londres sus sucursales y los oye y los londineses de lords ellos saben donde están las cosas de ustedes porque ellos fueron los mismos que les dieron a ustedes la posibilidad de hacerlo así que ellos lo tienen a ustedes bien acoquinado tranquilo oye mi hermanito dímeles al emil de gatar que me demanden también a la dictadura por incumplimiento de sus pagos oíte mi hermanita díselo así yo sé que a la mejor al emil no le hace falta esa plata porque bueno pero tú le dices no es herencia de nuestro pueblo cobre cobre ahí después cuando tengamos libres usted se la regala al pueblo cubano de nuevo si usted quiere pero que le haga una que le mete una demanda y que le cierren los hospitalitos eso allí en gatar que tienen un poco de médico esclavo allí viste hay que hacer de todo eso si yo fuera el emil de gatar la dictadura conmigo sea como tuviera temblando conmigo tú te imaginas que yo fuera familiar del emil de gatar voy a tener que hacer el ADN con el emil de gatar la madre su familia para que tú veas lo que le va a caer a ustedes y me van a tener que soportar otra cosa porque soy ciudadano cubano tú me tienes así que tranquilo se van a tener ya tú sabes Canel Canel conmigo no juegue oíste conmigo no juegue para que usted sepa que usted sepa que usted lo veo bajando veo cayendo ya ustedes ustedes querían bajar y se pusieron a subir la intensidad a meterle carga una batería que ya que no es recargable mira como tan que metieron el país en corte circuito para hacer solo inteligente ahora no tienen de nada no tienen apoyo de nadie el pueblo tampoco ustedes lo apoya y lo que están ahí es por miedo o porque se están comiendo un pedajito de pollo porque le están dando una jabita con huevo pero ya se está acabando la plata y se está acabando todo como ustedes van a hacer como ustedes van a hacer yo me pregunto a veces como el cubano tiene fuerza de levantarse para el otro día trabajar a esa gente después de hacer tanta hambre yo siempre me pregunto eso yo siempre me pregunto eso como el cubano se levanta a trabajarle a esa gente que no le paga y después que tú sale de trabajo de 8 horas de trabajo y hace una cola interminable para comprarte un pedazo de carne podría con qué fuerza compadre oye yo no sé como ustedes el cerebro no le he explotado nada de verdad que Cuba es la isla de los zombis la isla de los zombis la gente en Cuba no tienen sangre no tienen sangre no le fluye sangre no 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 tienen sangre ellos tienen ellos son hidráulicos tienen fluido hidráulico tienen aceite ahí se mueven por hidráulica hasta esta aquí yo sé compadre oye así mismo él no es él mismo bajo la dictadura yo no entiendo eso compadre una desgracia para buscar para buscar un peso para buscar un dólar para después para comprarle zapato al hijo a si saco a la policía si saca a la policía porque la policía está quitando todo 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 está quitando la policía todas las medicinas la comida la ropa están persiguiendo todo la venta todo están persiguiendo esa gente esa gente son los verdaderos acertadores que han vino esa gente los cuatreros es verdad que Alibaba y los 40 ladrones son poquitos no son nada delante de esa gente que no son nada son que no Chao, chao.